¿Qué es el cuaderno de formación? Los cuadernos de formación, digamos, es el, junto con las escuelas de formación, el eje central de la recuperación de una política de formación que se había perdido en los últimos años. Los cuadernos lo que pretenden es establecer un contenido homogéneo de objetivos para todas las agrupaciones del partido a nivel estatal. De tal manera que superaremos una fase en la que, digamos, las políticas de formación eran algo intermitente y dejado mucho a la voluntad de militantes por una política de formación permanente, sistemática, con contenidos iguales para el resto del Estado y unos objetivos homogéneos para el conjunto del partido. Y eso quien lo materializa son los cuadernos de formación, que serán, digamos, los materiales que se utilizarán en el sistema de escuelas que durante este verano, con la escuela de verano al PC, hemos iniciado este curso. El objetivo de esta primera parte de las colecciones en los cuadernos va dirigido, digamos, a un curso básico para las agrupaciones de base. Hay una realidad que el grueso fundamental de las agrupaciones de base del PC están formados en sus comités de agrupación por militancia nueva, militancia que no tiene una experiencia previa de organización, tiene experiencia en movimientos sociales, en movimiento vecino al obrero, pero no en el partido. Entonces, lo que queremos es, con estos cuadernos, ofrecerlo contenido más útil y más inmediato para las necesidades de las agrupaciones, que son la historia básica de nuestro partido, sobre todo de su política de alianzas, y por el otro lado, la línea política del PC, su política, sus objetivos y cómo funcionan las agrupaciones, nuestra política de organización, que son el 3 y el 4. El 3 va dirigido a un manual básico para agrupaciones, donde se contiene lo fundamental para cualquier agrupación. Cómo organizarse, cuando tú tienes una necesidad donde acudir, qué publicaciones hay a disposición de las agrupaciones, cómo funcionar, cómo afrontar una movilización, una manifestación, un acto público, es decir, como una serie de elementos y orientaciones básicas para nuestra organización, estar a la altura de los momentos que estamos viviendo por la crisis. Y el 4 es, digamos, el contenido político fundamental del partido, desde nuestro 18 congreso hasta la última conferencia política, que es lo que denominamos la alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis. Es decir, la línea política fundamental, que es el análisis de la crisis del euro, de Europa, de cómo se ha conformado el capitalismo contemporáneo en España, la crisis en concreto en España, qué impacto tiene, que es el fin de lo que fue la transición, la crisis económica y nuestras alternativas, los análisis de clase, la política de alianzas, es decir, todo lo que es el gran esfuerzo que ha hecho el partido en adaptar nuestra política de formación en estos últimos años al momento de crisis. Nuestro objetivo es, digamos, cubrir con los cuadernos gran parte de las demandas que existían y hasta ahora nos ofrecían. Y lo muy importante es que los cuadernos van unidos a las escuelas. Hemos tenido un sistema en donde empezamos con la escuela de formación de verano y todos esos cuadros que van existiendo, pues ahora hay comunidad a comunidad autónoma, territorio a territorio, hasta llegar a la escuela de formación de verano de 2013. Y esos cuadernos irán acompañando, digamos, lo que entendemos que es lo básico, ¿no? Cómo ha sido nuestro partido en estos 90 años de existencia, cómo nos organizamos, nuestra línea política y nuestras alternativas económicas frente a la crisis que tenemos. Y con 10 cuadernos de formación se viene una introducción al marxismo, ¿no? Que es una de nuestras grandes joyas de la corona futura que están realizados, ¿no? Que están hechos y estamos en periodo de editar, ¿no? De edición y ahí iremos a la otra gran demanda de la militancia que es la demanda ideológica, ¿no? Desde el marxismo, desde nuestros clásicos hasta ahora, dar un repaso a lo que ha sido el marxismo en este año y medio, en cuadernos que lo que van a hacer es despertar, digamos, la lectura de los clásicos del marxismo y ofrecer, facilitar el afrontar la lectura a los clásicos, a las fuentes originales, que es nuestro objetivo.